el día de hoy estamos aquí con miguelito blogs y solo les queremos informar que miguelito ya tiene un nuevo canal ahí para que vayan y lo busquen como te llamas como te llamas miguelito tv para enseñarle miren nomas les vamos a enseñar aquí el canal de miguelito tv para que vayan y lo miren miguelito tv ya subió su primer vídeo verdad papi verá papi verá papi verá iré papi ahorita para que vayan y te busquen en miguelito tv este guacho es canijo a ver padre hermoso que traes mira vamos a enseñarles tu canal pa a ver miren para que vayan y se suscriban al canal de miguelito miguelito tv miguelito tv miren nomas aquí está su su canal ay qué mijo se ve mucho ahí está y ahí está su primer vídeo ahí está ahorita tu primer vídeo miren nomas este canal bueno lo está haciendo con su mamá al bueno lo está haciendo su mamá pero es con miguelito como counselors ya se está enojando ya se está enojado ay quieren que lo suelten aro y ya pues ya Hay para que vayan y se suscriban A su nuevo canal Y le den like Y compartan y comenten Nosotros no hacemos videos Para salir mal Con nadie Si Erika y ellos decidieron Hacerse un canal Es porque Pues ustedes necesitan verlos Y tal vez Ya te gusto o no Te gusta grabar si o no Y tal vez ya le gusta grabar Quiere seguir compartiendo Y ustedes se merecen seguir viendo A Miguelito Miren como crece Como me saluda Como me pelea Como me hace berrinches Todo Con su mamá y todo Si me entienden Entonces Como Erika y yo Hasta ahorita Pues nos llevamos bien No porque Cosas no hayan salido bien Vamos a estar peleando Bueno eso digo yo ahorita Al rato cuando La gente La gente es la que hace el problema Realmente Yo considero Yo considero Que la gente Es la que viene Y hace los problemas Porque Yo no voy a decir Nada de Erika Y espero Y no diga nada De mi tampoco Porque nosotros No vamos a ser Unos payasos en youtube Nosotros vamos a hacer videos Para que ustedes Los miren Para que ustedes Les gusten Verdad Para que ustedes Que se sientan bien Vente pues Vente Venga Venga Miren aquí está Miguelito Y Miguelito Pues va a estar saliendo También En su canal Verdad pa Verdad papi ¿De dónde está agarrando Esa maña De Verdad comezón Verdad comezón Porque no le hacía así Ahorita está agarrando Una mañita De que Y ahorita Aquí estamos Verdad papi Miguelito pues Ya tiene su canal Ahí para que lo vayan A mirar A él y a su mamá Nosotros Ustedes no hagan Una historia en su mente Que no es verdad Ni le dan caso A la demás gente Nosotros estamos bien Nos llevamos bien Yo vengo a verte Verdad Te llevo conmigo Vengo por Erika Lo saco Les doy la vuelta Vamos que coman De vez en cuando Vamos a ser mandados Muchas cosas Verdad A veces A veces Yo considero Que no está bien Pero Hay que darle Tiempo al tiempo Y a que Dios Nos dé sabiduría Y Y las cosas Vayan a acomodar Como Dios quiera Pero pues Está un poco Difícil Y crítica La situación Pero pues va No hay de otra Así le vamos a hacer Verdad Yo pues Casi todos los días Que puedo Pues vengo Y paso tiempo Aquí con este bebé Bonito Hermoso No sé No sé Si yo también Salgo en su canal De ellos No sé Porque Pues No tiene nada De malo Nosotros Bueno Yo no los miro mal Mi niño pues Nos ocupa Los dos Si no hubiera nacido Si no No me hubiera ocupado A mi para nacer Ni a su madre Verdad Entonces Ocupó de los dos Entonces los dos Van a estar aquí Con él Se mira en el teléfono Y le pega a la mesa Bueno Pero vamos a darle aquí Porque mi guache Ya está de curioso Mírenlo 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 Bueno Pues ahí nos vemos Y vayan a ver El canal de Miguelito TV Que es un nuevo proyecto Que esperemos Y que le salga bien Que todo salga adelante Y que marche bien Como ahorita Ya Miguelito Ya está Muy grandote Ya se paró No es que no se balancea 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 Ya mi guache Ya hay que Levantarse Ya Míren mi gente Nomás para que miren El poder de Dios Es la una De la tarde Y aquí Ya se Oscureció Miren nomás Hay para que vayan Y digan Se juntó la luna Y el sol Aquí Está oscuro 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 Como si fuera De tarde Aquí se mira Poquito luz Porque yo traigo Mi troca De ahí está Oscuro Mi gente Está oscuro Hasta las luces Prendieron De toda la ciudad Porque está oscuro Mi gente Está oscuro El poder de Dios Ahorita es cuando Está pasando El eclipse Oh miren Que grandioso Miren Miren nomás Miren Aquí los vecinos Están tirando Miren Más Nada que ahí Si pagaron Pero a ver No como nosotros El sol Y la luna Nos dan energía Quien sabe Cuanto irá a tardar Eso Miren Ya se está quitando Miren Yo Fui Fue captado Esto Miren Ya amaneció Otra vez Ya amaneció Nos amaneció Dos días En una noche A ver Si se puede Ver Ah si se mira Miren mi gente Ay Que la chingada Vamos a acercarlo Más Ay Miren Miren nomás Miren nomás Ahí está El sol Y la luna Miren Miren Ese es el eclipse Ay vecinos Aquí echando Cohetes Y todo Que padre No Cierre No 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 ah 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 Ya se paró Ya se paró Ya se paró No, los labios no Ya me reguñó Ya me mordió Esta ropa está muy grande Esta ropa está muy grande Esta ropa está mucho grande Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya me dijeron Quejas de ti Que pasas ahí Así ya se ruido Que no quiere estar solo Que no quiere estar con buenos Ni con buenas Nomás con papi Y con mami ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Ya se durmió Ya se durmió Ya se largó No Sí Y Y Y Y Y Mi 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 Ya, ya, está calientito